Yo quiero que tu siempre seas mi vida Yo no quiero que llegue a mi mas nadie Porque para mi tu eres lo mas grande Que yo siempre te mire y te tendre Sin ti mi vida no tiene sentido Es como querer nadar en la arena Como hacer daño a un niño en noche buena Que triste mi vida seria sin ti Y donde esta quien pueda reemplazarte Donde esta todavía no ha nacido Si la hay como tu semejante No es igual prefiero estar contigo Hoy como esconder mis antojos Que todos tienen de tu vida Se molestan porque doy todo, todo para ti Porque existirán envidiosos Si mi Dios condena la envidia Se molestan porque doy todo, todo para ti Y donde esta quien pueda reemplazarte Donde esta todavía no ha nacido Si la hay como tu semejante No es igual Prefiero estar contigo Y donde esta quien pueda ser como tu Con sentimiento Aron y su grupo Yo puedo recorrer tres mil caminos Y no haya de un momento fascinante Como el día que yo pude a ti mirarte Que cosa maravillosa me hizo Dios Llegaste tú en el momento preciso Cuando mi vida casi no era vida Y tan solo vivía de las mentiras De amores que hirieron mi corazón Y donde esta quien pueda reemplazarte Donde esta todavía no ha nacido Si la hay como tu semejante No es igual Prefiero estar contigo Tú eres la única princesita Que esta adornando mi castillo Quieren sacarte de mi vida Pero no podrán Quiero que unamos nuestras vidas Y llegar juntos a viejitos Vivir en completa arremonía Y a Dios adorar Y donde esta quien pueda reemplazarte Y donde esta todavía no ha nacido Si la hay como tu semejante No es igual Prefiero estar contigo Y donde esta Y donde esta